Muy buenos días, colegas de Anime Coetado, soy Uli y bienvenidos al capítulo número 63 de Shingeki no Kyojin El primer vídeo que voy a hacer sobre esta serie, sobre el manga de la famosa serie de... Ahora es cuando debería saberme el nombre del autor Quiero comentar un poquito todo lo que llevamos de Shingeki no Kyojin sobre el manga Porque tengo muchas cosas ahí guardadas, muchas preguntas, muchos entresijos ahí dentro, en mi pecho, en mis feelings Que quiero compartir con vosotros y que eso, que debatamos en los comentarios Y que poquito a poco entre tú y yo, colegi, vayamos desvelando la trama tan jodida de este Shingeki no Kyojin Queridos amigos, hoy estamos de celebración Hoy Shingeki no Kyojin cumple 100 capítulos emitidos, 100 capítulos del manga publicados Y me gustaría pararme por un momento antes de comentar el episodio, mirar atrás Y recordar que llevo desde el capítulo 63 comentando este manga A veces individualmente, a veces en grupo, comentando 3, 4, 5 episodios de golpe Pero desde el capítulo 63 llevo aquí con todos vosotros Lo cual suban 37 capítulos comentados Lo cual quiero recordar que significa 37 meses de mi vida 37 meses de tiempo, 37 meses de vídeos de Shingeki no Kyojin comentando el manga Para llegar al punto en el que estamos ahora Para llegar al punto en el que se declara la guerra final En el que por fin conocemos todo lo que ocurre Todos los misterios se nos han desvelado, al menos la gran mayoría de ellos Y hay que resolverlo, hay que darle un final como se merece a esta obra Una obra con muchísimos altibajos, una obra que pues ha interesado menos Y ha interesado muchísimo dependiendo en qué zona de la historia estuviéramos Pero que siempre ha estado ahí Y lo más importante, siempre habéis estado ahí compartiéndola y comentándola conmigo Y eso, quería pararme un momento antes de empezar el vídeo Para deciros gracias a todos los que habéis estado A todos los que me habéis acompañado durante más o menos viaje En esta travesía, en esta aventura Y bueno, veremos qué nos depara este final maravilloso de Shingeki no Kyojin Que estoy seguro de que todavía va para unos meses más adelante Pero eso, lo principal, gracias por estar ahí Por compartir todo esto conmigo Y por todo el apoyo a los vídeos Ahora sí que sí, sin más dilación Dentro opening vamos a comentar el capítulo 100 de Shingeki no Kyojin Titulado Declaración de Guerra Capítulo que arranca con un flashback en el que Billy y el comandante Magath Hablan en una carroza de camino al espectáculo En esta conversación se nos descubre que ellos ya saben de la existencia de infiltrados de Erdia en Mare Y que si van a atacar será en mitad del espectáculo Momento en el que todos los oficiales de Mare se reúnan Sacrificio que Billy considera necesario para que la paz llegue al mundo Incluyéndole a él Con el flujo de la conversación volvemos al presente Donde Billy habla de cómo la familia Tiber se ha aprovechado de Erdia para vivir entre lujos Que le supone una vergüenza y que piensa acabar con ello de raíz En medio del diálogo el general se da cuenta de que los primeros guerreros están empezando a desaparecer Entre ellos Gailar y Pieck que como recordaremos cayeron por una trampilla Una trampilla de la cual son incapaces de escapar por la estrechez de éstas Si se convierten en titanes se aplastarían así que están completamente inmóviles Volvemos pues al discurso donde Billy está pues descubriendo toda la verdad Sacando, abriendo la caja de Pandora y dejando salir toda la mierda Una mierda donde el rey Fritz decidió proteger al mundo de sus titanes para que no hubiese más guerras Y con sus 10 millones, que yo no sé si esto es fallo de la traducción Pero 10 millones de titanes colosales Decidió construir 3 muros con los nombres de las hijas de Ymir María, Rose y Sina Que esto no sé si es algo que se sabía ya Pero ahí está, en nuestra cara En todo caso los colosales dentro de los muros están totalmente inmóviles A no ser que alguien con el poder de la promesa transmemorial les dé una orden Algo que nadie puede hacer excepto Eren La única persona con dicho poder ahora mismo y que podía arrasar por completo con lo que consideramos ahora pues nuestro mundo Todo representado por cierto con un plano precioso de una burrada de titanes colosales avanzando y destruyendo a su paso Ese plano ha sido... ¡Buah! ¡Qué preciosidad por favor! A todo esto volvemos a la ubicación donde Eren, Reiner y Falco pues están ahí hablando y descubriendo todo el pastel Todos ahí, cada uno más sorprendido que el anterior Y bueno, Falco pues se da cuenta del pastel con todo lo que está ocurriendo, con Eren curándose la pierna Y habla de, oh me engañaste, lo de la carta también era mentira, no era para un familiar Y Eren dice que es para un aliado Un aliado que no se nos revela su nombre, seguimos sin saber quién es Pero bueno, se nos revela que es alguien de confianza, no era su familia obviamente Eren habla de que la amenaza que está comentando Tiber es cierta, ¿no? De que él tiene el poder de arrasar, de empezar una guerra por completo desde ese mismo momento Y Reiner en la conversación saca la frase maravillosa de Eren de Eren, vas a cumplir lo prometido, vas a matar a todos y cada uno de los titanes Pero lo sorprendente es que después de años pues rehúsa esa frase, ni siquiera la recuerda Y dice en plan, olvídate de eso Habla de cómo ha cruzado el mar y de cómo ha comido y dormido con el enemigo Y de cómo hay gente que le desagrada y gente buena, que no hay blanco ni negro principalmente Que por fin entiende el peso de los hombros que tenía Reiner en aquellos momentos Aunque éste, en el último momento, admite haberlo hecho de forma egoísta Y que ahora mismo sólo quiere morirse, que no puede con su culpa Que lo hizo para ser el héroe de Marley y que poder conocer a su padre Y que su madre estuviera orgullosa y 20.000 mierdas similares Y ahora en la recta final del capítulo es cuando todo pues da vueltas, ¿no? Es como que te meten una hostia en la cabeza que te deja tan tonto que no sabes ni dónde estás Te deja muy aturdido, en plan, ¿qué está pasando aquí, amigos? Porque yo no sé si es cosa de la traducción O si es que hay cosas aquí que me he perdido y no entiendo Por una parte, Billy después de todo su discurso Después de todas sus intenciones de forjar una paz mundial Etc, etc, acaba él mismo diciendo que Toda la culpa del peligro es de Erdia Que desearía no haber nacido teniendo esa sangre Y que quiere la extinción de dicha raza Es decir, después de mostrar la verdad al mundo Y tener intenciones, creo yo O al menos es lo que parecía, de que ibas a forjar la paz ¿Por qué sueltas ahora esas ansias maravillosas de crear otro genocidio masivo? Como ha estado siendo hasta ahora Ya digo que no sé si es cosa de la traducción Porque al ser la primera y al ser algo más rápido Pues hay diálogos que no acaban de comprenderse Que el español pues no le ha fluido mucho ahí al traductor O todo era parte de un giro de guión En el que Billy no deseaba la paz mundial con los Erdianos Y que todo el mundo fueran felices y comieran perdices Sino que lo que quería era unir a todas las naciones Que los Erdianos atacaran una reunión Donde hay representantes de cada país Y todos los países, todo el mundo se uniera para acabar a Erdia Creo que por ahí es por donde van los tiros Porque al final a Billy del discurso ya se le va la pinza Se emociona y empieza a decir ¡Acabemos con todos ellos! ¡A tomar por el culo! Entonces es lo que tiene más sentido Supongo que de esa forma pues se declara la guerra Porque Eren está escuchando ese discurso Y que aunque parece que está calmado en una primera instancia De repente empieza a transformarse Y es en plan Tengo que acabar con lo que he empezado Y Eren se transforma de una forma brutal Y actuando de una vez por todas Con ese plano maravilloso De él y Billy uno encima de otro Y con Eren destrozándolo Y mandándolo por los aires en pedazos Y dando comienzo a una guerra Que pues enfrentará al mundo entero Porque en todas las filas En todas las butacas Entre medios de todo el público Hay representantes de todas partes del mundo Y lo dicho comienza una guerra que dará fin a todo Al menos es lo que yo he entendido Vale Ahora igual hay como un millón de comentarios En plan no te has enterado de nada No te has enterado de nada Que no, no lo, no lo niego ¿Vale? Creo y soy consciente de que muchas veces me equivoco Pero creo que esa es la magia de estas reviews Porque no son reviews Son realmente mis primeras impresiones Mi reacción al episodio Yo no soy ningún crítico Ni soy ningún analista Y os voy a desmenuzar la historia Tenéis 20.000 canales ahí fuera Que se dedican a hacer eso Que te hacen un vídeo de media hora Comentando plano por plano Lo que ha ocurrido en cada escena Yo no pretendo hacer eso Yo simplemente quiero daros Mis reacciones Mi opinión A todo lo que ha pasado Y estas han sido las mías Ni más ni menos Empieza la guerra final Vamos allá Shingeki no Kyojin entra por fin En una recta final Que ya deseaba Y que estoy deseando también Que acabe por todo lo alto Y que Hajime Sallama Ponga un broche final A esta historia Que como ya os he dicho Pese a tener alto y bajo Es una historia que me está entreteniendo Me está atrapando Més tras mes Así que eso Esto no son unos análisis No son unas críticas Porque no puedo juzgar una obra Ni hablar de ella en propiedad Cuando ni siquiera Pues ha terminado Porque ahora mismo Estamos en el boom De Shingeki no Kyojin Y esta comparación La he hecho muchas veces Pero sigo pensando Que es la misma La comparo con El fenómeno Lost Como en 2005 O algo así Cuando empezó Perdidos Todo el mundo Estaba flipando Con la serie Todo el mundo Lo veía capítulo tras capítulo En plan Hostia que es alucinante Esto es lo mejor del mundo Necesito ver el siguiente capítulo Y luego pues conforme esta acabó Que acabó de una forma Pues terriblemente lamentable Y conforme lo veías Desde la distancia Era en plan Esta serie Esta serie Huele un poquito mal Por todos los lados Pero al fin y al cabo Hizo cosas muy bien Era increíblemente entretenida Y te seguía Manteniendo pegado Capítulo tras capítulo Pero de ahí a que fuera buena serie Pues hay un trecho Pues lo mismo con Senge Kino Kyojin Ahora mismo la estoy disfrutando Cantidades Como mes a mes Necesito saber lo que pasa después Pero quizá con el tiempo Con los años Cuando esta serie acabe Y la vida desde la distancia Sea en plan Pues bueno Así que no lo sé De momento no pienso en esa clase de cosas Me centro en disfrutar esta historia Y de ahí que no quiera analizar Ni hacer una revivo En plan de cada uno de los episodios Y decir esto va a pasar así La historia se está yendo para allá Me gusta más esto Pero una perspectiva de No Lo leo Entro con la cámara Y os doy mis impresiones Me ha flipado No me ha flipado Y ya está Lo comparto con vosotros Vosotros no lo compartís conmigo En los comentarios Y todo es maravilloso Así que supongo que eso es Siento toda esta chapa final Y ya del principio Que supongo que habrá durado más Que lo que el propio capítulo en sí Pero realmente No ha habido realmente Voy a decir realmente Dos o cuatro veces Vale No ha habido gran gran cosa Que comentar en este último episodio Y el final ha sido espectacular Ha sido ese giro de guión Ahí en plan Que nos ha dejado Completamente aturdidos Pero alejados de eso Tampoco ha sido un A cada página Que me ahogo Joder Así que nada más amigos Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por acompañarme de nuevo Durante tantos Tantísimos Tantísimos Meses Podéis seguirme en las redes sociales Si gustan persona humana Podéis seguirme en mi canal de Twitch Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Gracias!